Gente, muy buenas a todos, espero que hayan tenido un muy buen comienzo de año y como siempre aquí en República Manga, día martes, cita obligada porque te traigo el review de la semana y esta vez arrancamos con todo con este review de este tremendo manga que es Dan Dadan así que quédate porque vamos a ver un poco el repaso del autor, el dibujo, el manga porque está genial así que todo esto gente y mucho más después de la intro Bueno, te comento que Dan Dadan es un manga shonen de comedia sobrenatural y acción y también un poquito de romance entre los dos personajes que es escrito y dibujado por el mangaka Yukinobu Tatsu que comenzó a publicarse de manera online en la ya conocida plataforma digital de la Shonen Jump que es la Shonen Jump Plus en abril del año 2021 y que hasta el momento llegó a publicado 7 volúmenes tan común que actualmente continúan en publicación y también te comento que el tomo número 8 está pronto a salir ahora en estos próximos días, creo que el 4 de enero sale el tomo número 8 en Japón también se publicó al castellano gracias a Norma Editorial en mayo del año pasado, del año 2022 y aquí en Argentina la tenemos gracias a Editorial Ibrea siendo uno de los títulos más esperados aquí bueno, actualmente va por el tomo número 2 aquí lo tengo que después lo voy a pasar a mostrar con más detalles bueno, y como siempre hacemos aquí en República Manga es repasar un poco la vida del autor de este manga o sea, ahora te voy a contar un poco quién es su autor Yukinobu Tatsu, este manga coriundo de Tokio, Japón que no solo es el creador de Dan 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 sino que también viene dibujando y creando mangas historias desde el año 2010 mangaka que fue ayudante sí, ayudante, asistente del señor Tatsuki Fujimoto durante el proceso de dibujo de Fire Punch y también de Chainsaw Man aparte de eso, también fue asistente del señor Yuji Kaku Yuji Kaku es el autor del manga Hell's Paradise que aquí te voy a dejar el review para que lo veas un muy muy buen manga y aparte también vamos a encontrar ciertas similitudes en el dibujo con respecto por ahí a Dan Dan y Hell's Paradise Jigokuraku bueno, los tres son entre Yukinobu Tatsu, Tatsuki Fujimoto y Yuji Kaku y también, no recuerdo cómo se llama ahora el autor de Space Family Tetsuya Endo, si no me lo recuerdo bueno, aquí te lo voy a dejar también, es como si fuera una hermandad de mangakas muy buenas que se apoyan uno en el otro y eso la verdad que está muy muy bueno bueno, ahora todavía vamos a repasar un poco sobre las obras del señor Yukinobu Tatsu bueno gente, el señor Yukinobu Tatsu que comenzó su carrera allá por el año 2010 con un manga de dos volúmenes contando ocho capítulos llamada Seiji no Rokogu este shonen de ciencia ficción que se publicó en la Shonen Magazine en el año 2010 hasta el año 2011 luego vino el año 2013 donde publicaría Fireball este shonen deportivo que se publicó en la Shonen Magazine con la suma total de cinco volúmenes Tankoon que se publicó en el año 2013 hasta el año 2014 luego en 2015 lanzaría un one shot de nombre Renai Saibaho que se publicó en el Jump SQ con la suma de un solo capítulo y así llegaría el año 2019 este año también publicó otro one shot llamado llamada Kiki Ipatsu este shonen que se publicó en la Shonen Jump Plus y así llegamos al año 2021 donde publicó su más grande éxito que es este que tenemos aquí que es Dandadán en la Shonen Jump Plus con la suma total hasta el momento de siete bueno y ya casi está por salir el tomo número ocho y así gente pasaron todas las obras del señor Yuki Nobu Tatsuki comenzó su carrera como vimos recientemente en el año 2010 hasta el año 2021 vimos un proceso en el dibujo increíble para llegar hoy en día a lo que es Dandadán que es una obra genial que ya en breve se los voy a pasar a mostrar vemos un proceso en el dibujo excelente una evolución muy buena sumado también a que es un artista manga que estuvo en esta generación digamos de mangakas que vinieron con historias novedosas dibujos excelentes muy muy bueno y también súper aconsejable gente Dandadán bueno ahora sí gente voy a ver si les puedo pasar a mostrar el manga bueno y como siempre hacemos aquí en República Manga te voy a comentar un poco de qué se trata la historia de Dandadán por si todavía no la conoces y también vamos a ver un poco el dibujo del manga vamos a ver un poco los dos mangas que bueno esto es hasta lo que va saliendo hasta el momento aquí en Argentina que es el tomo dos salió ahora una semana atrás la verdad que la sobrecubierta bueno como siempre a priori la gente nos pone la mejor calidad en los mangas y eso hace que valga cada centavo estos mangas bueno aquí tenemos un personaje que se llama la Turbo Vieja que ya les voy a comentar quién es aquí tenemos los serpianos hay un ejército allá abajo como pueden ver bueno tenemos a estos dos personajes principales en el manga que uno es Momo Ayase la chica que tenemos aquí y Ken Takakura que lo tenemos aquí que es abreviado como Okarun bueno que pasa Momo Ayase directamente ella cree en los fantasmas pero no cree que existen extraterrestres y bueno y por otro lado Okarun Ken Takakura totalmente lo contrario él cree que existen los extraterrestres pero no cree para nada en fantasmas y bueno en el colegio se encuentran que aquí se los voy a pasar a mostrar en el manga hoja color gente muy buena bueno comienza con ella con un con un ex pareciera miren como está el ángulo de la patada me encanta gente y el dibujo línea a línea muy detalloso también me gusta mucho en los mangas ahí está Okarun ven es este nerd pequeño que tenemos ahí y él está digamos a favor de todas las que son las conspiraciones y Momo directamente no le da ni bola porque no cree para nada eso entonces hacen una apuesta digamos y este Okarun le dice a ella que se presente digamos en un edificio donde siempre hay avistamientos de ovni y se cree que hay extraterrestres entonces Momo se va a ese edificio que es este que tenemos aquí y por otro lado Okarun ella le dice que vaya a un lugar a un puente a un túnel mejor dicho donde desaparecieron muchas jóvenes aquí es cuando va Momo a este puente bueno y aquí está en el túnel encantado ahora voy a entrar y te voy a mostrar que tengo razón dice que no existen los fantasmas bueno ¿qué pasa? a cada uno le aparece un fantasma bueno a él le aparece el fantasma que es la vieja que tenemos aquí que se llama Turbo Vieja que le dice algo desagradable ahí bien y por otro lado ahí lo tienen ¿ven? entonces ahí es cuando comienza la aventura después llega un momento digamos donde la vieja esta Turbo Vieja logra tener una posesión sobre Okarun que le da poderes a Okarun pero él no se la puede sacar pero bueno son cosas que vamos a ir viendo a medida que leamos que leamos el manga que le llamo hasta por ahí miren miren que bueno que está el dibujo miren y aquí están estos extraterrestres que aparecían aquí atrás serpianos aquí es cuando aparecen y le quieren sacar los órganos reproductivos a Momo el dibujo gente el detalle me encanta me gusta mucho cuando le hacen muchas líneas por ejemplo vemos por acá hay un monstruo que está muy bueno este grande cuando pelean genial miren y en el otro tomo 2 que ahora les voy a mostrar y también aparece la abuela que es esta mujer que está que no recuerdo cómo se llamaba acá está que es digamos una sacerdotisa o bruja que tiene altos altos poderes que todavía no en el manga todavía no los no los devela completamente miren este dibujo acá está muy bueno gente bueno miren les quería mostrar el tomo 2 que el tomo 2 vino con 2 postales que son las mismas que están acá en las primeras hojas del manga el tomo 1 bueno miren quería mostrarles esto gente miren este dibujo gente muy muy bueno miren como un cangrejo gigante y él tiene la habilidad digamos de poder usar la habilidad de la turbo vieja para este salvarlos en los momentos que estén más apretados o que estén más en peligro bueno te quiero mostrar mucho más para que después si tienes ganas de leerlo te voy a dejar el link para que lo leas esto fue Dan 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 publicado por Editorial Ibrea bueno y ahora te voy a comentar un poco acerca del anime si bien sabemos que no tiene anime todavía Dan 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 ya que bueno obviamente sabemos que es un éxito en todas partes del mundo y esto te queríamos hacer un paréntesis para mostrarte un poco lo que por ahí pone su autor Tatsuki Fujimoto en su Twitter porque es muy activo en Twitter y aquí abajo te voy a dejar el link para que veas los tweets que pone me sorprendió mucho ver las calles de Francia con esos carteles enormes ver los los el anuncio del manga de Dan 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 la verdad que eso me gustó muchísimo y bueno aquí estamos viendo imágenes la verdad que me gustó ojalá lo hicieran también acá así que Ibrea para que se ponga las manos bueno este bueno acerca del anime bien no se anunció nada de forma oficial pero hace tiempo que se vino rumoreando que si iba a tener anime y se filtró digamos entre Twitter de gente que está en la movida y que le han pegado en todos los Twitter que han puesto acerca de los animes anteriores que se habían anunciado y así fue y salieron bueno por otro lado ¿cuál sería el estudio que se encargaría de animar este manga? bueno todos los rumores apuntan a que sería WIT Studio la empresa que se encargaría de animarla pero bueno WIT Studio ustedes la conocen es una muy buena empresa que se encargó de animar animes tales como Shinjei no Kyojin Space Family Binance Saga entre tantos animes bueno y aparte también la única pista que tenemos que no es un indicador que afirme 100% que el anime lo haga este estudio es que hace un par de meses la cuenta oficial de WIT Studio de Twitter comenzó a seguir a Yuki Nobu Tatsusi así que bueno vamos a esperar gente y que no te quede ni la menor duda que aquí en República Manga apenas tengamos una novedad obviamente te vamos a estar comentando acerca del anime de Dandarai bueno gente y antes de terminar el video quería mostrarte de manera digamos exclusiva por decirlo así o de yapa o contenido digamos extra quería comentarte que más que comentarte quería mostrarte el merchandising del manga ya que su autor Yuki Nobu Tatsu constantemente agradece a su público por comprar todo el merchandising de la serie más o menos lo aceptó todo vía Twitter rompecabezas gente de mil piezas que aquí tenemos en pantalla también están estas llamadas T-Cards que yo me imagino ustedes corríjame si me equivoco que son como protectores de tarjeta que imagino que esas tarjetas deben ser tarjetas para usar en el subte o en el colectivo bueno que obviamente se las ven y están muy muy buenas bueno y aparte también de lo de siempre que son los llaveros remeras buzos stickers pines y también no nos podemos olvidar de los ya muy conocidos Gashapon bueno y aquí abajo también como dije te voy a dejar el link para que veas los Twitter de 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 Yuki Nobu Tatsu para que veas constantemente como está subiendo este imágenes y aparte también hace poco había le estaba dando las felicitaciones a su compañero Yuji Kaku por el anime de Hell's Paradise Yugo Kuroko así que bueno y otra cosa también que quería comentarte es que aquí abajo te voy a dejar el link para que visites la página de Shonen Jam Plus donde está el manga digamos hasta el día casi completo hasta el capítulo número 88 de Dan Dadan para que lo leas sin por ahí si no tenés por ahí forma de conseguir el manga aquí abajo te dejo el link para que lo leas completo de manera oficial bueno gente así lamentablemente llegamos al final de este video espero que este review de Dan 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 de Bomo Hayase y de Kentakakura esta parejita que están ahí que se pelean que vuelven y que tienen celos de este romance escolar les haya gustado Talla es divertido vimos un poco el dibujo el manga vimos las cosas que hay en Japón hicimos un repaso por todas las obras del autor así que bueno ya sabés que cualquier comentario sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este video y como siempre digo no te olvides de activar la campana dejarme un like y suscríbete al canal para que activa la campana para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que vamos a subir espero que este primer video del año 2023 les haya gustado obviamente de aquí de República Manga les deseamos siempre gente que tengan un excelente año un año muy positivo muy bueno para todos y que bueno que hagamos esto que nos guste tanto que son los mangas así que bueno gente desde aquí gente de República Manga les hablo don Marcelo y nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias.